La receptividad de la gente con respecto a la gastronomía venezolana ha sido bien significativa y bueno, estamos felices, felices de verdad que sí, por todo el esfuerzo que ha hecho el ministro de turismo por hacer esta edición. A nivel de gastronomía, tenemos la popular arepa que es infaltable en la mesa venezolana, las empanadas que también son hechas con la misma harina de maíz, hay algunas bebidas típicas venezolanas como lo es la tizana, el papelón con limón, con respecto a las otras comidas típicas tenemos el plato típico navideño, que es una ensalada que es hecha con papas, con zanahorias y pollo esmechado. Estamos acá representando a la madre patria España y somos todas alumnas y compañeras del Colegio Al Andaluz, del grupo Al Andaluz, profesora Susana Liz Varga y estamos, bueno, expusimos todo lo que es bailarinas, comidas típicas de España, por ejemplo la tarta gallega, también tenemos castañuelas, abanicos, todo referido a lo que es España. Nos hacen preguntas, las cuales nosotros respondemos, sobre todo preguntan sobre las comidas típicas de España, bueno, recién tocamos las castañuelas, vinieron y estuvieron mirando, escuchando, viendo también los trajes típicos de España. Siempre innovamos con algo nuevo, así que ya tenemos pensado para volver con otras actividades nuevas y otras comidas, por ejemplo va a haber paella para la próxima edición. Sí, por primera vez estamos acá y es algo que va a ser historia porque es la primera vez en Argentina que gitanos hacemos esto, sensaciones muchísimas, muy hermosas, muy hermosas, nos encantó que nos den este lugar, esta bienvenida que es hermosa, porque como gitanos somos medio que somos restringidos, así, pero con esto es hermoso porque nos integramos y nos conocemos y con todo esto queremos que conozcan también lo que comemos, lo que tomamos, cómo somos, nuestra ropa, nuestro baile, nuestra cultura, que es hermosa. Trajimos el té gitano, bien, el té con canela y frutas, en presentación, en los vasos, cómo lo tomamos, porque es como un ritual de bienvenida a gente que viene a casa gitano y recibirlo con este té. Una torta gitana que se hace con cocos, con frutas, con dulces, todo así mezclada, que es riquísimo. Sí, tuvimos el baile típico gitano que se hizo, sí, sí presentamos. Y lo más hermoso, lo más emotivo fue la bandera nuestra, de presentar nuestra bandera que por primera vez, por primera vez se presentó acá en San Luis.